En general fue una buena atención, la habitación limpia, el personal muy amable y atentos para ayudar y efectivamente hablan tu idioma. Nos robaron de la habitación, dos computadoras, solo no quieren reembolsarla, esta día no se fijaron en las cámaras de seguridad ya que se llevaron una mochila con dos computadoras, una vergüenza, la denuncia policial está hecha, nos dieron un mail del seguro que no responde. En caso que quieras quedarte en el hotel no dispone de un lobby que te invite. Es pequeño desde todo punto de vista aunque tiene todo lo necesario y su personal es sumamente eficiente. Nos encantó la ubicación y la comodidad, y el trato amables de todos hablando español el desayuno, y el café muy buenos regresaríamos encantados. Por comentar el que la habitación es pequeña, no sé si llamas grandes. ¡Gracias!